El comparendo ambiental es un instrumento de cultura ciudadana que busca educar a la comunidad sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, además permite la imposición de sanciones pedagógicas y económicas a las personas naturales o jurídicas, que con su acción y omisión causen daños que impacten el ambiente. La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, cabe aclarar que ya culminó las responsabilidades que tenía sobre promoción y educación de la norma del comparendo ambiental en el casco urbano del municipio de Sunzón. La semana pasada se estuvo en el Magdalena Medio, en los centros poblados San Miguel Jerusalén y La Danta y se entregaron los insumos necesarios para empezar la aplicación del proyecto. La Policía Nacional, los agentes de tránsito y los inspectores de policía serán los encargados de imponer directamente el comparendo ambiental a los infractores. Pues toda la parte preventiva ya se hizo, ya inclusive las comparenderas llegaron, que inclusive se sacó por medios de comunicación, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación en comparendera para poder aplicar la sanción. Que la gente denuncie, generalmente lo hacen a través del comando, ya el policía se dirige, yo estoy en la comparendera, la llenan y acá hacemos el trámite administrativo de imposición de la sanción, que acuérdese que empezamos con un día de trabajo para el municipio. Por parte de la inspección de tránsito tampoco se ha hecho efectivo ningún comparendo, pese a que las sanciones pecuniarias empezaron a hacerse efectivas a partir de finales del mes de julio. En este momento no se han hecho todavía sanciones, se requirió pasar a los oficiales de tránsito para que tomen las medidas pertinentes, entraremos ya entonces a aplicar las sanciones. Cabe anotar que los dineros recaudados por concepto de estas multas se destinarán a programas y campañas cívicas de cultura ciudadana, al igual que a programas de limpieza de vías, caminos, parques quebradas y ríos. Otro de los temas que preocupa a la comunidad es el referente al maltrato animal, ya que se continúa presentando casos como el que se puede observar en estas imágenes. Las denuncias de este tipo de casos ante la inspección de policía ayudarían a evitar este abuso hacia los animales. Gracias. 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 Gracias.